Bueno, como ustedes saben, a partir del día lunes vamos a reestablecer el programa de promoción de exportaciones para el sector o para el complejo agroindustrial en todo lo que es soja y sus derivados. Lo hacemos con la convicción de que tenemos que lograr que al 30 de diciembre podamos batir el récord de exportaciones argentinas en lo que es el complejo agroindustrial, entendiendo que de alguna manera Argentina es parte de la agenda de seguridad alimentaria global y que el debate y la pelea de proteínas a nivel global es una de las grandes peleas, pero también lo hacemos con la convicción de que alinear los incentivos nos permite fortalecer reservas, nos permite generar mayor nivel de actividad en el sector agropecuario agroindustrial y que además la mayor recaudación que de alguna manera le genera esto al Estado, tiene que ser aprovechada de manera virtuosa para tratar de atender las asimetrías o las dificultades que pueda generar el programa en términos de mercado interno. En ese sentido, una de las decisiones del programa es precisamente atender la puesta en marcha de un sistema de asistencia en las cadenas de valor láctea, porcina y avícola, con el objetivo de tratar de que esos ingresos fiscales en una parte sirvan para tratar de ayudar o compensar las descompensaciones que se producen en el mercado interno por cambio de valor. En segundo lugar, tenemos el objetivo de que los mayores recursos que acumulemos en diciembre nos sirvan durante el mes de enero, febrero y marzo para encarar un programa de reducción de retenciones en las economías regionales a los efectos de hacer más competitivas las economías regionales en términos de exportaciones durante el primer trimestre del año. Vamos a usar parte de los recursos precisamente para generar un mecanismo de mayor impulso a las exportaciones y mayor competitividad exportadora de las economías regionales. Y obviamente, además, quiero contarles que si el programa funciona, que entendemos que va a funcionar, nos puede permitir a nosotros avanzar en un esquema que siga garantizando algunas de las aplicaciones o prestaciones en materia social que llevamos adelante. Desde el punto de vista técnico, el día lunes va a salir publicado un DNU que pone en vigencia desde la publicación del decreto el programa con un valor de 230 pesos para lo que es el sistema de liquidación de CAMP 9, o sea, el tipo de cambio con el que vamos a poner en marcha este programa es de 230 pesos. De alguna manera, vi números que salieron en los medios, todos andaban jugando con la moneda en el aire, me parece que es bueno darle certidumbre al productor. En ese sentido, obviamente, sabemos que el mercado es un mercado transparente, pero entendemos que la cuenta sobre lo que representa el precio de liquidación y el precio internacional va a jugar de alguna manera como variable, digamos, siempre en el marco de la oferta y la demanda. Por otro lado, tenemos el objetivo y el compromiso de seguir trabajando con la cuenta Chacarero, la que habitualmente se denomina Dollar Link, a los efectos de que no tengamos un impacto negativo respecto de que la liquidación del productor vaya a tipo de cambio y en cambio pretendemos que el productor pueda, digamos, hacerse de recursos, invertir en la campaña que viene y en paralelo, digamos, tener un mecanismo de protección de sus ahorros que culturalmente está muy asociado al uso de la cuenta Chacarero. El Banco Central sigue trabajando con el Banco Nación y con la mayoría de los bancos del sector privado. Sobre esa cuenta es muy importante que si acopiadores, cerealeras, al momento de llevar adelante la operación, utilizan una cuenta Chacarero como mecanismo de transferencia o pago, de alguna manera le van a permitir al sector ya tener agilizado ese mecanismo. Y por otra parte, también es importante aclarar que el objetivo central del programa es que Argentina consolide su situación fiscal, vamos a cerrar el año cumpliendo esa meta que nos propusimos en el presupuesto del 2,5 de déficit, vamos a cerrar el año cumpliendo nuestra meta en materia de acumulación de reservas, que es una meta que forma parte de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y de alguna manera uno de los actores claves en el proceso de construcción, de acumulación y de generación de divisa y de reservas es el sector agroindustrial, así que queremos agradecerles. Tenemos un compromiso firmado por Ciara de 3.000 millones de dólares que es el objetivo de mínima, aspiramos a que en el marco de la competencia, el esfuerzo, veo que COFCO sonríe, vayamos hacia un poquito más. No quiero ser ni optimista ni pesimista, quiero ser absolutamente realista. Lo que sí creo es que si tenemos un resultado muy bueno vamos a poder mostrarle al mundo que batimos todos los récords y cumplimos con nuestro compromiso en la agenda de seguridad alimentaria global, que tiene que ver centralmente con garantizar la provisión de producción de proteínas de los países que integramos la agenda de seguridad alimentaria. Así que quiero agradecerles, como toda negociación con el sector, es una negociación áspera. Ustedes saben que volvimos a poner en marcha o volvemos a poner en marcha desde el lunes el premio que nosotros creemos que tiene que tener de manera virtuosa el sector de que hay menor retención para lo que es exportación de harina y aceite, entendiendo que de alguna manera tenemos que promover la generación de valor, tenemos que promover el trabajo argentino y que el valor de una tonelada, digamos, que tiene mayor producción y trabajo local es venta de trabajo argentino y nos pone ya en el proceso industrial y no tanto en el proceso de venta del producto primarizado, lo teníamos previsto a partir del 1 de enero con el vencimiento del decreto, tomamos la decisión de acelerarlo, entendiendo que nos puede ayudar inclusive a generar la cultura de promoción respecto de la proyección de inversiones ya para el 2023, digamos, apalancándolo a partir de ahora. Así que no me queda más que agradecerles, siempre con ustedes la negociación es difícil, pero bueno, una vez que termina la negociación, por suerte Rofex, Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, arbitran de alguna manera para tratar de equilibrar las relaciones. Es importante que cuidemos el productor, que el productor sienta que recibe su premio por su esfuerzo, que es su ahorro, que es su trabajo y que de alguna manera la amenaza de sequía que aparece como un riesgo, tenga como compensación la capacidad de tener instrumentos económicos para enfrentar el tener que acelerar el proceso de siembra o el tener que acelerar otros procesos que tienen que llevar adelante nuestros productores. Quiero agradecerles, obviamente, y pedirles que de acá el 30 de diciembre trabajemos codo a codo, vayamos viendo los detalles donde puedan aparecer dificultades como hicimos en el programa anterior y entendamos que todos quienes estamos acá en esta mesa tenemos la responsabilidad de garantizar la presencia del campo argentino en el mundo, de garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales, de fortalecer nuestras reservas y además de generar movilización en un negocio que todos sabemos que es súper virtuoso y que es parte de la potencialidad competitiva de la Argentina a nivel global. Así que muchísimas gracias.